Bueno hermanito, Ian, ¿cómo estáis? Acá, your brother, Tommy Murphy. Te quería hacer este video porque te quería agradecer la canción que me mandaste. Filete, onda, la escucho así, me acuerdo de ti y los momentos que pasamos juntos. Y no aguanto el día de volver a verte nuevamente, así que hoy día te la voy a cantar de vuelta. No sé tocar guitarra aún, pero voy a hacer lo mejor que pueda acá de karaoke, del internet, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Oh, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand down, stand by me, stand by me. Bueno, brother, te quiero mucho ir a Europa, eh, de pronto, te lo prometo, vamos a pasar unas vacaciones plenas, te quiero mucho, eh, tengo un año, un año, brother, cuídate, bro. That went down.